En Idiomarte contamos con una asistencia de aproximadamente 70 a 80 personas que organizamos los lunes y los miércoles, los lunes en el espacio de la Té, en la cervecería y los miércoles en Lalo 94 con 14. Organizamos el evento junto con un grupo de amigos de otros países. Básicamente lo que queremos hacer aquí en este evento es atrapar un público que esté interesado en el arte y que quieran de pronto tener una nueva experiencia idiomática practicando obviamente su idioma. En Idiomarte puedes practicar en muchos idiomas como inglés, francés, alemán, portugués, árabes. Y al cabo, todo viene a la disciplina. Sentarse cada día, media hora, una hora en el computador con el libro o con las canciones y realmente ponerse pilas. Y ahí cuando te enfocas en algo diferente que el idioma, te enfocas en el tema que estás estudiando, ahí aprendes también el idioma. Buenas noches, ven aquí a Idiomarte, es muy, muy maravilloso.